Música Siempre de 2017 Nunca es tarde, nunca te rindas, deshaste del miedo, mañana empieza hoy Bienvenida a sexta promoción de la secundaria obligatoria de 6 años Sexto año, patrullero, en 19 años Música La amamos con todo el corazón Y todo lo que hicimos en esta carrera lo hicimos con amor, con pasión Cada pared, cada espagnata es nuestra, es de ustedes Cuando entré en esta escuela estaba el profesor Emilio Y estaba a su cena y me recibieron con los brazos abiertos Y después seguí, seguí y seguí Y me encontré con gente maravillosa Y hoy estoy orgullosa, pero orgullosa de cómo está esta escuela Al mando de los tres mosqueteros, diría yo Se ha humanizado esta escuela Daniel, Daniel, Jorge y Rodo Muchísimas gracias Muchísimas gracias y a todas las compañeras que en algún momento estuvieron con nosotros Las más viejitas como estamos, Graciela, Norma y para los nuevos también Y para todos los profesores nuevos Sigan adelante y lo hagan con pasión Que así, así se hace un mundo nuevo Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video!